No podemos vivir sin orar Diga conmigo, we can't live without praying Diga conmigo, no podemos vivir Diga, diga Say it Without prayer No podemos vivir sin oración Diga, no puedo vivir Dígalo, sin orar I can't live without prayer Ok, hoy estamos poquito porque Dos grupos que van de viaje están haciendo sus propias cuentas Para poder cumplir con su responsabilidad con Dios Pero el Espíritu Santo está aquí Yo sé que Él está aquí Él está aquí para bendecir Pero el Espíritu Santo está aquí para dinamizar tu vida Y tú necesitas Reconocer tu necesidad de Él No podemos vivir sin orar Diga conmigo, we can't live without praying Diga conmigo, no podemos vivir sin orar Ok Tenemos que saber las razones por lo que no podemos dejar de orar cada día La oración es el recurso más poderoso que Dios nos ha dado La oración es el camino hacia el corazón de Dios La oración es la puerta a lo sobrenatural La oración es el descanso real para nuestra alma Repita conmigo Necesito orar Repita conmigo, necesito orar Necesito un espíritu de oración Necesito una vida de oración Necesito orar todos los días Dígalo, dígalo Necesito orar cada día Say it, I need to pray every day Necesito orar cada día I need to pray every day Si tú dejas de orar Tu vida puede irse A un fracaso absoluto Pensamos que Dios nos salvó para que fuéramos a una iglesia La iglesia es un medio, no un objetivo Dios nos salvó porque quiere tener una relación con sus hijos De tal forma que tú puedes pasar cincuenta años en la iglesia Pero si no oras, no has cumplido el objetivo de Dios Que es relacionarte con Él Hoy cuando el cristianismo se ha vuelto un espectáculo de culto Ha perdido la iglesia el valor por la oración Pero cuando uno mira el antiguo pacto Y uno ve que Moisés subía un monte y el monte temblaba Y el pueblo le decía a él, sube tú y nosotros nos quedamos aquí Por el miedo que producía la presencia Cuando uno estudia en la Biblia Que el sumo sacerdote Entraba al lugar santísimo una vez por año Y entiende uno que en el Antiguo Testamento Valoraban la presencia de Dios Hoy la iglesia tiene más deseo De ver un hombre en el púlpito Que a Dios en su corazón Anuncian en las pancartas Más grande el nombre de los predicadores que vienen Que del Dios está allí En muchas ocasiones Hagan su espectáculo que yo me quedo buscando un corazón sensible que quiera hablar conmigo Debemos entender la verdadera dimensión del beneficio que trae la oración Escúchame hijo Dejar de orar es un suicidio espiritual Dejar de orar es aceptar y darle permiso a Satanás Para que ponga sus tiendas en nuestro territorio Cuando tú dejas de orar le permites a Satanás avanzar con sus maquinaciones Y te llenas de ilusiones religiosas Tan solo para no hacer lo que Dios te dice que tienes que hacer Y la esperanza del que no ora es que Dios haga por él lo que él no quiere hacer por sí mismo And the hope of the one that doesn't pray Is for God to do what they can do Diga conmigo achachaya Say with me ouch No podemos vivir sin orar We can't live without praying Una vida sin oración es una vida seca A life without prayer is a dry life Es vacía It's empty Y más temprano que tarde And sooner or later El que no ora terminar siendo dominado y caracterizado por el pecado The one that doesn't pray will be dominated and controlled characterized by that By their lack of prayer Su vida mostrará tarde que temprano la carnalidad Their life will sooner or later show their carnal Y por supuesto quien no ora And of course those who don't pray Tarde que temprano tendrá que disfrutar la derrota Sooner or later they will have to enjoy that defeat Es por eso que diga al que está a su lado No podemos vivir sin orar That is why say to the one next to you We can't live without prayer Diga we can't live without prayer Diga yo no puedo vivir sin orar Say I can't live without prayer En la semana pasada La escuela de la semana pasada Last week's school of prayer Aprendíamos por qué orar cada día con nuestro hermano Marco We learned how we should pray or why we should pray every day Allí vimos los beneficios de la oración diaria They are the benefits of our daily prayer Pero hoy nos vamos a dar un enfoque diferente a la oración diaria But we're going to give a different focus to our daily prayer Hoy vamos a hablar de por qué yo no puedo dejar de orar un solo día Today we're going to learn about why I can't stop praying Not even one day Alguien dirá pero pastor yo a veces de orar hasta un año Y sigo vivo Someone might say oh but pastor I stopped praying for one year And I'm still alive Ese año es el año que más problemas has tenido que arreglar Y es muy diferente Orar a Dios Para que me bendiga Orar a Dios para que me arregle lo que yo no quise ordenar And that's where we see that That's the year that you had more problems And it's more harder Harder to pray for God to bless you Than to fix your problems Look at your brother Say you can't stop praying Say you can't stop praying No puedes parar o dejar de orar Por eso nuestra enseñanza de hoy la vamos a enfocar en una sola pregunta con siete respuestas That's why today's teaching we're going to solve it with one question and seven answers Why do I need to pray every day? ¿Por qué tengo que orar cada día? Okay, diga conmigo ¿Por qué tengo que orar cada día? Say with me Why do I have to pray every day? O dígalo ¿Por qué necesito orar cada día? Or say Why do I need to pray every day? Why do I need to pray every day? ¿Por qué necesito orar cada día? Vamos a ver siete respuestas ¿Estamos listos todos? We're going to see seven answers Lift your hands Lift your hand and pray for me Say bless my spiritual father Dile Padre cárgalo con una palabra que me sirva para mi crecimiento Pray to the Lord and tell him to carry me with the word that will be fit for your life Open the heavens tonight Father Yo renuncio a un culto monótono y frío Padre I renounce to a monotonous service Yo reclamo poder sobrenatural esta noche And I call out for a supernatural service today Yo reclamo una gloria mayor a la que hemos visto I proclaim a greater glory than what we've ever seen And I declare that you will reveal to us Secrets to keep us vigilant spiritually Sin will not defeat us Religion will not make us sleep Your spirit awakens us Revives us Y nos enseña las claves Gives us power And gives us the keys Para mantenerlos en victoria En el nombre de Jesús In the name of Jesus Amen Amen Dale fuertes y aplausos al Señor Give him a round of applause Why do I need to pray every day? ¿Por qué necesito orar cada día? The first one La primera I pray every day Because I need a daily connection With my Father and my Creator Oro cada día Porque necesito una conexión diaria Con mi Padre y Creador La oración es una conexión diaria Y constante con Dios Prayer is a constant And daily connection with God Tú no puedes pretender Hacer de Dios un Un depósito de poder ¿Cómo se llaman los que le ponemos Donde guardamos el power Para los celulares? Si o no El cargador no El otro Donde almacenamos la batería ¿Ese es nuevo para ti? No, no El charger Para cargar la batería Ok Un cargador portable Fue más fácil así hacerlo A lo lógico Un cargador portable A portable charger O sea, hay gente que quiere cargarse Cargar su corazón El domingo Usar la batería Y el domingo vuelven A que le meta otra vez corriente In other words People just want to be able To connect Use that portable charger For their life And every week Have it connected Así no es Say with me That's not how it is Así no es Dígale a que está Dígale Despierta papito Así no es Dígale Say to one next You wake up sweetie That's not how it is Dígale Hay que estar conectado You need to be connected You need daily connection With your father And your creator Salmo 68, 19 Psalm 68, 19 Bendito el Señor Cada día nos colma De beneficios El Dios de nuestra salvación Blessed be the Lord Who daily loads us With benefits The God of our salvation Cada día Dios Tiene bendición Para nosotros Everyday God Has blessings for us No podemos pensar Que Dios nos dio La bendición De la salvación Y no más We can't think That God gave us The blessing of salvation And that's it Debemos deshacernos De esa idea Religiosa y mediocre We have to let go Of that thought That religious thought Mediocre thought De acercarnos a Dios Solamente para que nos salve To approach God Only for him To save us Or help us Queremos que Dios Nos dé una mano En nuestros grandiosos Planes humanos We want God To give us a hand In our great human plans Pero no es eso Lo que Dios Está buscando del hombre Alguna vez vi en un carro O en un bus Que decía un aviso One time I saw On a bus There was a sign It said Jesus is my co-pilot Ok, Jesús no quiere Ser co-piloto de nadie But Jesus doesn't want To be co-pilot Of no one He is the Lord Él es el piloto Y el único piloto He is the pilot And the only pilot Debe dejarte llevar por él You have to let yourself Be driven by him Es decir Dios no quiere Solamente darte una salvación Y ayudarte para que hagas tu vida It's not that God Wants to give you salvation And let you just do Whatever you want With your life No, Él tiene un plan Para ti He has a plan For you What He needs of you Is that you not be a burden And let Him work That you be filled with Him So that He can do with you In you What He has planned for your life No es que Dios No te quiere salvar Él es tu salvador Y mi salvador It's not that He doesn't want To save you He is our Savior And your Savior But He is also my creator Cuando decimos Cuando decimos que es mi creador Es porque Él me hizo When we say He's my creator It's because He made me Él me conoce Y tiene un plan particular Para mi vida He knows me And He has a particular plan For my life La Biblia dice Que en el libro de Él Está escrito Todo lo que de mi vida Se iba a realizar The Bible says That in His book He's written Everything of me What is to be realized What is to The outcome Dios no arroja hijos Al mundo Para ver Que pueden hacer Con su existencia God doesn't just Send His children To earth To see what He can do With their existence Cuando un hombre Y una mujer Tienen relaciones Intimas Y Dios les aprueba Traer una criatura When a man And a woman Have intimate relationships And God Approves them Of creating Having an offspring Dios hace un plan Para esa criatura God has a plan For that creation Y por eso necesita Encontrar a Dios Y salvarse That's why they need To find God And be saved Pero una vez Que se salva El Creador Quiere ordenar Esa vida Para el propósito Con el cual se la dio The Creator wants To put that Life Make it straight So for the purpose That He brought it Además de ser Nuestro Salvador Further more Than being our Savior De ser el Creador De nuestra vida Being the creator Of our life Hay una relación Que tú no puedes Olvidar con Dios There's a relationship You cannot forget With God Él es tu papá He is your father Say with me He is my father I don't want you Just to say father Sounds too religious Lift your hand And say That's my daddy That's my daddy Who loves me Who takes care of me Who protects me Give him a round Of applause To your daddy Listen my child You need to pray Every day Tu oración diaria Elimina de tu corazón La sensación De orfandad Your daily prayer Eliminates from your heart That sensation Of being an orphan La oración Elimina de ti Esa soledad interna Que todos los seres Humanos tenemos Prayer eliminates From you Even that loneliness That all human beings Feel Los seres humanos Somos una soledad Ambulante Human beings We are just A loneliness Walking around Vivimos en una Soledad multitudinaria We live in the loneliness In a multitude Of loneliness Nos relacionamos Con todo el mundo We are in relationship With all the world Al final hay Una soledad interna But at the end There is an internal Loneliness Que puede acabar Con el ser humano That can finish Even with human beings And for that not to happen God wants to live Within man You need to speak Every day with your father Contarle los propósitos Que tu tienes Tell him The purposes that you have Y dejar que sean Reemplazados Por los propósitos De el And let them Be replaced With his purposes El te da la vida Porque el te ama He gives you life Because he loves you Y él quiere tener Una relación estrecha Contigo And he wants to have A tight relationship With you Escúchame Maranata Listen to me Maranata Ora cada día Pray every day Acércate a tu papá Get close to your father Déjate mimar por él Let yourself be spoiled By him Déjate amar por él Let yourself be loved By him Déjate cuidar por él En la intimidad Let yourself be Taking care of him In intimacy La oración es una cita Con la persona Que más te ama Sobre la tierra Y fuera de ella Prayer is an appointment With the one That loves you the most La oración es una cita Con el ser Que más te conoce Y a pesar de todo Te ama Te sientes tan eterno Haciendo cosas tan terrenales Porque en la presencia De Dios Porque en la presencia Tú entiendes tu momento Y entiendes tu eternidad Diga conmigo Necesito orar cada día Necesito hablar con mi padre De mi creador De mi creador Número dos Número dos Número dos La pregunta es The question is Why do I need to pray Every day ¿Por qué necesito orar Todos los días O cada día Número dos I pray every day Because His mercies Are new Every morning Oro cada día Porque Sus misericordias Son nuevas Cada mañana Say with me His mercies Are new Every morning Dígame Diga conmigo Sus misericordias Son nuevas Cada mañana Y nuevas misericordias Every day There's new mercies Me gusta porque El texto lo vamos a leer Ahora no dice Nuevas Sino nuevas I like Because the text That we're going to read Doesn't just say new It talks about More than one thing Being new Lamentaciones 3.22 Al 25 Lamentations Chapter 3 22.25 Por la misericordia De Jehová No hemos sido Consumidos Porque nunca Decayeron Sus misericordias Nuevas son Cada mañana Grande es tu fidelidad Mi porción es Jehová Dijo mi alma Por tanto En él esperaré Ahí también se entiende A él oraré A él clamaré There we also understand There I will pray to him I will cry out to him Y el 25 Bueno es Jehová A los que en él esperan Al alma que le busca Through the Lord's mercies We are not consumed Because his compassions Fail not They are new Every morning Great is your faithfulness The Lord is my portion Says my soul Therefore I hope in him The Lord is good To those who wait For him To the soul Who seeks him El Dios The God that has created you Knows you to perfection He knows you so well That he knows Your most weakest points Él sabe cuáles son Tu grandes limitantes He knows what your Great limitations are Él sabe cuál es Tu gran debilidad O tus grandes debilidades He knows what your Great weakness Or great weaknesses are Es por eso que al empezar Cada mañana That's why Beginning every day Necesitas orar You need to pray Para asegurarte De obtener algo Que necesitarás Para ese día To assure yourself That you will obtain What you need For that day What do you need For that day Cuando tú te despiertas When you get awake Tú no lo sabes You don't know Pero en la mesa Del Padre But at the table Of the Father Él has estado Toda la noche Preparando las misericordias Exactas para tu debilidad Él ha visto tu día Sabe dónde están Tus grandes deficiencias Él sabe dónde Están tus grandes deficiencias Y como quien prepara Una receta de cocina Un poquito de sal A bit of salt Pimienta Pepper Algo de color Something of color Hacia Dios That's how God is El día de mañana Mi muchacho O mi muchacha Necesita perdón Por estos malos pensamientos Necesita fuerza Porque veo en los aires Que el diablo Está preparando tentaciones Necesita fuerza Porque veo en los aires Que el diablo Está preparando tentaciones Necesita 300 gramos De paciencia Para esperar Lo que aún no dejaré Que le llegue Necesita una copita De fe Para esperar La gloria Que le voy a dar Y a lo último Una pizquita Un poquito Un poquito Un poquito De paciencia De paciencia Porque hoy Le van a sacar El bloque En el trabajo Y él va a querer Reaccionar Con su propia fuerza Porque hoy Le van a sacar El bloque En el trabajo Reaccionar Tu eso no lo sabes Y no te reacta Pero tu papá Te está preparando Esa mañana Las misericordias Necesarias Para tu victoria En ese día Cuando tú te levantas Necesitas ir Y tomar Esas misericordias Y las misericordias De un día No son las que sirven Para otro día Las misericordias De Dios Son una forma De expresar Como el corazón De Dios Está dispuesto A perdonarte Él ve tu esfuerzo Y tu lucha Y ve cómo caes Cómo no alcanzas El nivel Que él está esperando Él ve la oposición Que tienes Y la debilidad Que hay en ti Él te hizo Y sabe Que tú eres polvo Por eso te cubre De su misericordia Porque él necesita Que sigas luchando No puede perder En ti En la posibilidad De que sigas avanzando Algunos se acuestan A dormir derrotados Y se levantarán Más derrotados todavía Dios no está esperando Que te levantes Para castigarte Por no haber hecho Lo correcto Dios no está esperando Que te levantes Para que te acuerdas Para que te acuerdas Para que te acuerdas Dios ha pasado Dice la Biblia ¿Sabes qué dice la Biblia? Que mientras yo dormía Mi alma velaba Mientras tú duermes Dios está pensando Cómo lo levanto Cómo lo restauro En este día Acércate confiado cada día Recibe el oportuno Socorro And receive your help Si te perdonó Cuando no lo conocías Te perdonará Ahora que eres su hijo Si puso sus ojos En ti Cuando estabas perdido En el pecado Va a entender Y te va a dar la mano Y volverás a fallar Y volverás a fallar Y volverás a fallar Y volverás a fallar Y otra vez a fallar Y al otro día Otra vez a fallar Y sin darte cuenta Estarás viviendo Una vida de pecado Que es diferente A vivir una vida De misericordia De perdón constante Y quien vive Una vida de pecado Termina esclavo Del pecado Y Dios ha venido Para liberarte El diablo te puede Hacer un knockout En la noche Pero Dios te levanta En la mañana Alguien diga El diablo Can knock you out At night But God can lift you Up in the morning ¿Por qué necesito Orar cada día? Esa es la pregunta Esta noche Número tres Oro cada día Porque tengo Una naturaleza Contraria al Espíritu Ya sabemos Que tu principal Enemigo Es tu propio yo Adentro está El principal enemigo Que tú tienes Tu propio yo Nuestra naturaleza Tiene instintos Contrarios A la voluntad De Dios Tú no puedes levantarte A pretender Vivir una vida De gloria Cuando has dormido Toda la noche Con tu enemigo En más Le has dado Descanso A tu enemigo Y ahora Él se levanta Y quiere tomar El control De tu vida Y ahora Él wakes up Y quiere Para mantener El imperio Del pecado Y de la carne En ti Pero Dios Te está esperando Porque la lucha Por el control De tu vida Sigue adelante Entre Dios Y tu carne Escuche esto Mateo 26 40 40 40 41 Y luego a sus discípulos Y los halló Durmiendo Y dijo a Pedro Así que no habéis Podido velar Conmigo una hora Velad y orad Para que no entréis En tentación El Espíritu A la verdad Está dispuesto Pero la carne Es débil Es palabra de Dios Es palabra de Dios Que alabamos Señor Ok perfecto Muy bien Esto lo dijo Jesús This is what Jesus said Ok podemos leerlo Then he came To the disciples And found them Sleeping And said to Peter What could you not Watch with me One hour Watch and pray Lest you enter Into temptation The spirit indeed Is willing But the flesh Is weak Más allá De tu amor Por Dios Y de tu deseo De serle fiel Moreover for your Love for God And for being Faithful to him Tú tienes Una naturaleza Caída You have a Fallen nature Es un cuerpo De muerte It's a body Of death Que estamos obligados A cargar Mientras estemos En la tierra That we are Obligated to carry While we are Here on earth Cada mañana Tú te levantas A construir Una nueva victoria Every morning You wake up To build a new Victory Pero tu peor Enemigo Está dentro de ti But your worst Enemy is within you Tu carne Your flesh Tu forma de pensar Your way of thinking Si tú le das La oportunidad De opinar If you give it The opportunity To even Give opinion O lo que es peor De que tome decisiones Or even worse To make decisions Tu carne Te llevará al pecado Your flesh Will take you To sin Con ello Establecerá O mantendrá El imperio Del fracaso De la tristeza Y hasta de la muerte En tu vida And with that It will maintain The failure Of sadness And defeat Over your life Jesús dijo Jesús dijo El Espíritu está dispuesto La carne es débil Jesús dijo El Espíritu está dispuesto La carne es débil Hay gente que vea a Jesús Como si Jesús No tuviera carne Some people Look at Jesús As if he didn't have flesh Su oración Era para poder Doblegar esa carne Y su oración Era para poder Doblegar esa carne Flesh Imagine if Jesus Woke up one day Depressed And just said a word And destroyed us Everything was made For him Because of his word Everything is alive Can you imagine Jesus waking up One day depressed And he say I destroy all of this Everything will be finished Nothing will be left No material will be left In this universe He had to control That flesh That he was living in Por eso el dice El Espíritu está dispuesto Pero esta carne es débil That's why he said The spirit is willing But the flesh is not Y él se lo está diciendo A sus discípulos Porque no han podido Velar con él And he's saying this To his disciples Because they haven't been able To stay up with him Praying in prayer That's why he was Trying to explain That that prayer Was to bend over That desire of the flesh ¿Cuál era la debilidad De la carne de Jesús? Or the weakness Of the flesh What was the weakness Of the flesh In Christ He was fighting in prayer Sobre qué hacer Over what to do Preservar Su bienestar Físico y humano O hacer la voluntad De Dios To preserve His human Physique Or do God's will Y si Jesús dice Que la carne es débil Es porque la carne Le decía Tú no tienes por qué morir Es porque la carne Le decía Tú no tienes por qué morir Que tú manejcas Lo que viene ahora Lo más justo Es que tú salgas De aquí Te vayas al cielo Tú no mereces Lo que te van a hacer En este momento The right thing for you Is just to leave the space And go to heaven You don't deserve What's going to come Tan fuerte es la carne Que ejerció presión En Jesús It is This flesh is so strong That he brought Over pressure over him And you know What he prayed To the Father Make this cup Move from me In other words He was afraid Of what was going To happen to him Because it was Out of fear That he said that But there's a difference Between having fear And being a coward You can have fear But not be a coward Jesus had fear But like he's not a coward The second part Of the prayer Is what subjects The flesh That's when he said That let it not be My will but yours My flesh doesn't want Even though my spirit Is willing My flesh is weak But I'm not going to do The will of my flesh But yours Where was he free Or breaking free That battle Very early In prayer While his disciples Slept He was fighting In prayer For his victory That's why you shouldn't You shouldn't be surprised That you shouldn't be surprised That he can conquer Death Say to one next to you You need to pray Say you need to pray And the other one Respond you as well We'll see how it's Described here In this Hebrews Hebrews chapter 5 7 Who in the days Of his flesh When he had offered Up prayers And supplications With vehement cries And tears To him Who was able To save him From death And was heard Because of his Godly fear Jesus is eternal John says That when there was A prince Beginning He already existed But he had some days In the flesh 33 years in the flesh And what did he do When he was in that flesh He did He cries And supplications He called out And tears To the one Who can make him free If Jesus did that We are no greater Than our Lord Listen to me All of your defeats Have only one name Lack of One thing Lack of prayer Lack of prayer Say with me Think Think All of your defeats Lack of prayer There was lack Of battling In intimacy So if you don't Want to be defeated Don't get up In the morning From your prayer Until you have The strength To go on Receive that power So your flesh Cannot dominate Over you So you wake up Every morning We're going to Teach you A spiritual exercise You want a spiritual Exercise How many of you Wake up Without alarm clock How many of you Wake up With an alarm clock I'm very sincere I wake up Without the alarm clock But I set the alarm clock Just in case I fall asleep So when you awake I'll teach you What you have to do Touch yourself Pinch yourself hard If you feel pain Because you're alive You still have flesh Get up and pray You woke up With the enemy Still inside But if one day You wake And you try To pinch yourself And you feel nothing Don't pray Because you're in heaven You'll be face to face With him Okay Why do I need to pray Every day This is the question Esa es la pregunta ¿Por qué necesito Orar cada día? Número cuatro I pray every day Because Every day Hadis Won Evil Oro cada día Porque cada día Tiene su propio mal Diga conmigo Cada día Say it with me Every day Tiene su propio mal Has its own evil Usted no sabe Con lo que se va a encontrar Del regalito Del diablo En ese día You don't know What you're going To find From a gift From the devil That day Even you start To learn How to distinguish Each day There's days You wake up And everything Looks good But you feel Something's coming ¿Por qué me irán A salir ahora Estos demonios What are these demons Going to come out With now Algo está planeando El diablo Something The devil's Planning something Tú no sabes Que es Pero el espíritu Percibe You don't know What it is But the spirit Percibes it Cada día Tiene su propio mal Every day Has its own evil Y a ti no te piden Que tengas la victoria Por los siguientes Cien años And you're not Asked to have victory For the rest Of the hundred years Dios te pida Que vences El día de hoy Ese es el importante God asks you Just to conquer Today Every day Every day We have to conquer Tomorrow I don't care Today is my day One day I decided To let Stop drugs I didn't know I was going To defeat 30 years But every day Every day I fought it Every day I fought it In other words Every day Was more easier But every day I still fight And I still Have to fight it Because every day Has its own evil Matthew 6 31-34 Matthew 6 31-34 No os afanéis Pues diciendo ¿Qué comeremos O qué beberemos O qué vestiremos? Porque los que no son creyentes Buscan todas estas cosas Pero vuestro Padre celestial Sabe Que tenéis necesidad De todas estas cosas Mas buscad primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todas estas cosas Os serán añadidas Así que No os afanéis Por el día de mañana Porque el día de mañana Traerá su afán Basta Cada día Su propio mal Therefore Do not worry Saying What shall we eat Or what shall we drink Or what shall we wear For after all these things The Gentiles seek For your heavenly Father Knows that you need All these things But seek first The kingdom of God And his righteousness And all these things Shall be added to you Therefore Do not worry About tomorrow For tomorrow Will worry about Its own things Sufficient for the day Is its own trouble Cada día Tú debes orar Every day You should pray Para depositar Sobre él Tus cargas So that you can Deposit over him All of your burdens Escúchame esto Que es muy importante Para tu estabilidad Espiritual y humana Listen to me This is very important For your human stability Tú te levantas Con cargas You wake up With burdens Y lo primero Que tú haces Es medir La fuerza De esa carga And the first Thing you do Is measure The strength Of that burden Y si la puedes Llevar La llevas And if you can Carry it You carry it La cargas The burden You carry it Y es capaz De pasar un día Entero Con una carga And you're able To go through An entire day With that burden Porque por fastidiosa Que sea No te impide vivir That even though It may bother you It doesn't keep you From living Y al otro día Te levantas Con la misma carga And the next day You awake With the same problem Y como la puedes manejar Same burden And like you can Control it You live another day With that burden Y sin darte cuenta Te convierte En un animal De carga And without knowing You become like An animal That carries things Cargando basuras Emocionales Que dañan El espíritu Carrying Emotional garbage That destroys The soul Tú necesitas Levantarte cada mañana You need to Awake Every morning Y entender Que a ti te hicieron Como un bípedo Como alguien De dos pies And understand That you have made Someone with Two feet Well with two feet Para que camines Erguido Como un hijo de Dios So that you can Stand tall Straight Like a child of God Si tú estás Caminando Mirando hacia abajo Algo anda mal contigo If you are walking And looking down Then something is wrong Tú necesitas Quitar esas cargas Cada día You need to Remove those burdens Every day Todo comienza Con una carga Que tú puedes manejar It all begins With a burden That you can carry You can manage Lo siguiente será Acostumbrarte a esa carga The second thing Is being able to You accustom yourself To that burden Lo tercero Será entrar en Pequeñas depresiones Que te producen Esa carga Feelings of defeat Wanting to Commit suicide Porque pequeñas cargas Que podías manejar Because small Things that you Could manage They end up Bending you over Up until the point That you don't want To look up front What is depression Es el poder demoníaco Para impedir Que alguien mire Hacia el horizonte Que Dios le tiene trazado It's the demonic power That keeps people From looking ahead They look down It comes to the point Where you don't want To leave your room That no one call you That no one say hi That not even The curtains are open Porque estás encerrado En tu propia carga Because you're Locked up in your own burden ¿Cómo evitar eso? And how to avoid that? Deposita tu carga Diaria con Dios Deposit that daily burden To God Recuerda Tú no fuiste diseñado Para ser un animal De carga Remember You were not made To be an animal To carry those burdens Lo único que tú Debes cargar adentro Es la gloria Que te relaciona Con tu Dios Es la gloria Que te hace mirar Hacia abajo Porque se sienten menos Not the glory That makes you look down Because you feel little Sino una gloria Que te hace mirar Al cielo Para estar agradecido But the glory That makes you look Up to the heavens Because you are thankful Necesitas quitar las cargas You need to take away Of those burdens Muchas tensiones Y enfermedades Vienen del manejo Inadecuado De las ansiedades Many of these Diseases and tensions Come from the wrong Management of these burdens That is why you need to pray Every day And you're burdened And you pray And if you need to cry You cry in his presence And you ask him Give me your peace Give me your peace There's a peace That makes you a lion Capable of confronting Superarlo todo Overcoming everything Confronting everything In the name of Jesus No te cargues Todos los días Don't burden yourself Every day Tienes derecho a cargarte Eres un ser humano You have the right To carry things Pero tienes derecho A descargarte Eres un hijo de Dios But you also have The right of letting go Of things Because you're a child Of God Number three Why do I need To pray every day Why do I need To pray every day I pray every day Because I have An enemy That is always In opposition Oro cada día Porque tengo Un enemigo Que siempre Está en oposición Siempre el diablo Se te va a oponer The devil Will always be In opposition No pienses Que un día Te va a levantar El diablo Y le va a decir Hoy Hagámonos pasito Hoy Don't think That the devil Is going to wake up One day And say Let's just take Some steps Let's do it soft Today He's not going To do soft He looks at you And thinks Of three things He wants to Destroy Kill And rob Tengo que robarle Lo que Dios Le ha concedido I need to rob him Of what God Has given them Tengo que matar El espíritu de él Y los sueños gloriosos Que Dios deposita I need to kill His spirit And the deposits That God gives him Tengo que destruirle Todo Si es posible Su cuerpo En la tierra Y su alma En el infierno And I need to destroy And I need to destroy If it's possible His body And his soul Y tú como eres Un evangélico And just as you Are so Christian Dry Te levantas y dices Gracias a Dios Dios está conmigo You wake up And you just say Thank you God God is with me Y el diablo Mira a su demonio Y dice Ya lo tenemos adormecido Es cuestión de tiempo And the devil Looks at the demons And say He's already half asleep It's just a matter of time Tú no puedes ignorar Que estás en la línea de fuego You can't imagine Or think That you're just In the line of fire Si Dios pasa Toda la noche Planeando tus misericordias While God is planning All of your mercies During the night El diablo pasa Toda la noche Planeando tus caídas The devil is planning Your falls Your failures Your failures Y según lo dice La Biblia En el libro de Job And according to The book of Job It says Se presenta día y noche Ante Dios Buscando autorización Para destruirte He presents himself This is the devil Before God For authorization To destroy you Pero mira lo que comete errores Pero mira lo que hizo ayer 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 Look at the error que tiene Look at the error he makes Autorízame yo lo toco Déjame yo lo toco Authorize me Let me touch him Y Dios dice Es que es mi hijo No me lo toques And God says No he's my child Do not touch him Y Dios me dice Ah o sea que usted lo tiene Como en una urna De cristal Déjeme yo lo toco And the devil says He has authority He's going to conquer you Y Dios espera Que tú te levantes And God waits for you To get up Con lucidez espiritual Para pelear tu batalla Esa mañana To fight your battle In that morning Los ángeles Dice la Biblia Que somos espectáculo A los ángeles Así que en el canal De televisión Donde los ángeles Ven tu vida Esa mañana Hay lleno total En el auditorio El diablo hoy Ha planeado destruirlo Y los ángeles Están esperando A ver que vas a hacer Tú al levantarte Y tú te levantas Con la oración dietética Gracias Padre Santo bendiga mi día Amén Y los ángeles Dice ahí viene El primer Jat de derecha Que le van a meter Y el desayuno Pelea con la mujer In the morning He fights with his wife Comienza el trabajito Del diablo That's where the devil's Work begins Y ahí para adelante Lo que viene And from there on What's to come Un día de derrota A day of defeat Pero si se hubiera levantado Y hubiera sabido Que el diablo Tenía planes contra él Hubiera orado He would have prayed Father I am here Las armas de mi milicia No son carnales The battles of my The battles of my Warfare are not Flesh Son poderosas en Dios Para destruir fortalezas They're powerful in God To destroy The strengths of the devil Me lleno de poder I'm filled with power Reprendo todo poder diabólico I rebuke every power Of the enemy Pondo la sangre de Cristo Sobre mi casa I plead the blood of Jesus Over my house Sobre mis hijos Sobre mi vida Over my life Sobre mi trabajo Over my work Reprendo toda enfermedad Reprendo toda angustia I rebuke all anguish Me declaro libre And I declare myself free Y comienza la pelea Pero ahora el que está Ando golpe eres tú Y los demonios comienzan A huir de ti Y los demonios A decir Hubo una persona demoniada Que le escuché decir esto Mientras le decíamos La liberación en Colombia There was someone That we were giving A liberation to I heard the demon Speak from that person Saying It was a young woman We were liberating And she's The demon The demon in her Like a voice of a man The voice would say I had said Do not send me here That demon would say That I knew What they were going to do And they said They did that So that he would learn You need to give that Sock The devil Every morning You can't You got to show him That you are not What you appear to be But what you are Primera de Pedro 5-8 Dice Are experienced By your brotherhood In the world De la misma forma Que Dios te ama That same way That God loves you Satanás te odia Satan hates you ¿Y sabes por qué te odia? And you know why He hates you? Para entenderlo Es más fácil entender Por qué Dios te ama It's the easy way To understand It's because God Loves you Why does God love you Porque cargas dentro de ti La imagen de él Because you carry Within you His image Tú eres alguien Diseñado por él Para que viva la vida De él You are someone Designed by him To live his life Dios te ama Porque cuando te ve Está viendo un hijo Alguien que es Una proyección del mismo Ahora pensemos en el diablo Porque el diablo te odia Porque tú cargas dentro de ti Lo que a él le quitaron Él quiso subir al trono A ti te invitan A subir al trono Todos los días A él lo echaron del cielo A ti te prometen Una casa En la casa del padre Él quiso ser igual a Dios Dios a ti ¿Sabes qué hizo? Te dio al Espíritu Para que te haga A la estatura De la plenitud de Jesús He wanted to be like God And you were given That pleasure to be At the same stature as God That's why the devil hates you Porque te entregaron Lo que a él le quitaron Because what was given to you That was taken away from him Satanás era el sumo sacerdote En el cielo Satan was the high priest In the heaven Y ahora tú eres El sumo sacerdote En la tierra And now you are El sumo sacerdote Cargas la gloria De Dios adentro You carry God's glory Within you Eres un real sacerdocio You are a true priesthood La nación santa para Dios A holy land for God Por eso el diablo te odia That's why the devil hates you You need to pray every day Desbarata las estrategias Del enemigo Destroy all the strategies Of the devil Contra ti Contra tus generaciones Against you And your generations Satanás activará Demonios contra ti Y tu familia Satan will activate Demons against you And your family Pero tú activarás Poder y ángeles A favor tuyo But you will activate Power from And angels From God This is a war Despiértate que esto Es una guerra Wake up Because this is a war There's an old saying En guerra avisada No muere soldado That a war A war that is warrant No soldier will die A ti te están avisando You are being warned No te quedes dormido Don't fall asleep Give him a round of applause Número seis Number six Number six Where do I need To pray every day I pray every day To know his will And be able To make correct decisions Oro cada día Oro cada día Para conocer su voluntad Y poder tomar Decisiones correctas Cada día Tú tienes que tomar Decisiones Every day You need to make Decisiones Decisiones que pueden Ser trascendentales These are decisions That can be Transcendential Una sola Decisión tuya Puede cambiar tu vida Para siempre Para bien O para mal One simple decision Of you can change Your life forever For good Or for bad Un día Yo vi una muchacha Que me pareció bonita One day I saw a woman Who I thought Was very pretty Y puse mis ojos En ella And I set my eyes On her Y tomé una decisión And I made a decision Darle riendas Sueltas a mi corazón To let loose The desires of my heart Por esa decisión Tengo hijos Y tengo un ministerio And for that decision I have children And a ministry Pero usted sabe Cuantas otras Ya han aparecido En mi vida Una decisión mía Podría echar A perder Todo lo que Dios Ha construido Una sola decisión One decision of mine Could have lost Or destroyed Every plan That God had for me That's just to show One example Tienes todo el tiempo Decisiones que tomar You have decisions To make every time Every day El diablo No te hablará De la dimensión De responsabilidad Que hay en tus decisiones The devil won't talk About the dimension Of responsibilities In your decisions ¿Por qué necesita Que tú decidas Sin sabiduría Because he needs To make a decision Without knowledge Sin el consejo de Dios Without God's advice Por eso necesitas Orar cada día That's why you need To pray every day Para saber Lo que Dios Tiene para ti To know What God has for you Tomar las decisiones Acertadas En todas las áreas De tu vida To make the right Decisions In every area Of your life Yo reúno Gente en consejería Que me dice And that sometimes I have counseling With people Que he podido olvidar Lo que mi mamá Me dijo And they say I can't forget What my mom Said to me Una vez Una niña Eran dos niñas Dos hermanitas Even one time There was two Young sisters Una muy bonita Y otra No era tan bonita Así decían Que no era tan bonita O sea que era fe One was pretty The other one Wasn't so pretty La una parecía Una modelo La otra parecía Un modelo antiguo One looked like A model The other one Didn't Life is strange The pretty one Was killed And the uglier One was still alive And one day While I was Ministering in a church In a youth camp I prayed for that Young girl Without knowing What happened And the spirit Talked to her Healed her And there she confessed She heard her father Say this phrase If this one had died And not the other one Who was like The daughter of my eyes Can you imagine The harm That that caused For that child To heal that wound One wrong comment From a father Can destroy someone Forever Make them miserable For the rest of their life Be careful With what you say And do One decision That you may Can block God's purpose Or plans for you In your generations I will instruct you And teach you And teach you In the way you should go I will guide you With my eye Do not be like the horse Or like the mule Which have no understanding Which must be harnessed With bit and brittle Else they will not come near you The difference between failure Defeat and success Between a life of peace And a life of torment La diferencia La diferencia entre la seguridad Y la zozobra The difference between The life of security And a life of lack Entre la abundancia Y la escasez The abundance And the scarcity Radica en pequeñas decisiones They all fall into Small decisions That we make One small decision Can bring ruin To your house But when you're going To make that decision You don't know What you're doing And how far That decision can take you Listen to me You need to know What God is telling you He says I want to teach you The path And so that you can Understand what you have to do Look at the love of God He says I will set my eyes Over you It's like my ways God is saying I see you I'm watching you Not like the religious one That says oh God's looking At me and he's going To kill me No he's just watching Over us God says that I can see from above That one small decision Of you can take you Down to the cliff But look at that Powerful promise He says I will make you Understand I will teach you The way But you need to go To the master So he can show you You need to go To be taught So are you waiting For God to talk To you how There he uses The example of Horses and mules There are people Who are like Pure mules You need to grab With the rope So they obey And that's the condition Of many Christians Nowadays They only obey When they feel The burning of the rope Against the neck They pray when there's a problem They pray when there's a problem And listen to me You have the right to pray When there's problems But God is showing you A more excellent way Instead of praying For your problems Pray so you don't have Those problems Pray so that God Can make your life Straight That God can show you And teach you the decisions That will give you Peace and stability Every day you need To be guided And so do I We need knowledge A specific direction Necesitamos estar seguros Que caminamos En el destino profético We need to be sure That we are walking Through that prophetic destiny For our own good And for the good Of our family La oración activa La revelación Del futuro de mi vida Prayer activates The revelation Of my future Necesitamos orar We need to pray Para saber Que decisiones tomar To know What decisions to make Y vamos con la última Número 7 And now let's go With the last one Number 7 Why do I need To pray every day ¿Por qué necesito Orar cada día? 7 I pray every day Because I have the goal To wish And I have never come Oro cada día Porque tengo metas A las que aún No he llegado ¿Cuántos tienen metas Que no han alcanzado? How many of you Have goals That you haven't reached? ¿Y los demás Están qué? And what about Everyone else? Un ser humano Sin meta Es un muerto Viviente Un zombie A human being Without goals Is like a zombie Lo que nos mantiene vivos Son la meta Y los propósitos De Dios ¿Estamos de acuerdo? What keeps us alive Is our goals And God's purposes ¿Cuántos tienen propósitos En la vida? How many of you Have a purpose in life? Of course we have them Okay Pero no los hemos alcanzado But we haven't reached them yet And how are you going to reach them With your strength With your own capacities You will continue Trusting in your own flesh For what God puts in your heart ¿Pretenderás hacer ¿Pretenderás hacer con tu fuerza bruta Lo que Dios quiere hacer Con su espíritu? You will try to make With your own flesh Something strong No Necesitamos cumplir Esos propósitos We need to accomplish Those purposes El que los pone en tu corazón Es el que te da la fuerza The one who puts them In your heart Is the one that gives you strength La Biblia lo dice claro El es el que pone en nosotros El querer Como el hacer Por su buena voluntad The Bible says That he puts in our own hearts In us That desire to want to do Cuando Dios te pone a soñar When he gives you to dream He makes you dream He's opening a way of glory El siguiente será fe Para cumplirlo The next would be Faith to accomplish it Pero necesitas regar esa fe But you need to Water that faith With daily prayer Para madurar Lo que Dios ha puesto dentro de ti To mature what God Has put within you Tus sueños son un bebé Que tú cargas de parte de Dios Your dreams are like a baby That you carry from God Y una persona que tiene un bebé Tiene que cuidarlo adentro And someone who has a baby Needs to take care of that baby Una mujer con un bebé adentro No puede estar montando a caballo A woman that carries a baby That's pregnant Cannot go on a horse Or ride a bike Ni tirándose desde Blue Mountain Or going down Blue Mountain ¿Por qué? Why? Porque tiene alguien adentro Un bebé que debe salvar Because they have someone A baby inside That they need to save Tú cargas adentro Un bebé de Dios Son tus sueños And you carry in you The baby from God Which are your dreams Sueños que glorificarán a Dios Dreams that will glorify God Mucha vez que tienes que cuidar Esa criatura que está adentro Listen to me You need to take care of that Creation that is in you Por eso tienes que orar That's why you need to pray Tienes que ir cada día A alimentar con fe Tus sueños de gloria That's why you need to go Every day To feed your faith Your dreams with glory No solo para recibir La ayuda de Dios Not only to receive God's help Sino para evitar Que el día a día But to avoid every day Aborte lo que Dios Tiene adentro de ti That each day Can try to abort What God has within you A ti te puede noquear El diablo The devil can knock you out Te puede dar una paliza Can hit you hard Knock you to the ground Pero que no te toque Lo que llevas adentro But he can't touch What you carry inside Porque ese bebé Es tu resurrección Because that baby Is your resurrection Por ese sueño Es que seguirás peleando For that dream That is why You continue to fight Porque estamos golpeados Pero no destruidos Caídos pero no vencidos We may fall But not conquered Porque aún No hemos sido derrotados Del todo We haven't been defeated Completely Hago adentro algo Que va a liberar mi vida A mi destino profético I carry something inside That will make me free In my prophetic destiny That's purposes of glory That God will accomplish in me Escúchame En tu intento De salvar tu vida cotidiana When you try to Save your own life Daily Tú podrías perder El propósito de Dios Para ti You might try You might end up Losing God's purpose For you Por eso que tu oración diaria Te conecta con la voluntad de Dios That's why Your daily prayer Connects you with God Tu oración diaria Trae el favor de Dios Para tu vida Your daily prayer Brings favor From God For your life And your daily prayer Gives you the power To accomplish those goals In the name of Jesus No podemos dejar de orar We can't stop praying Say with me I can't stop praying Say I can't stop praying We cannot stop praying No podemos dejar de orar Prayer is oxygen For our spirit La oración es oxígeno Para nuestro espíritu And it's the way To develop The purpose of God With us Y es la manera Que Dios Desarrolla Su propósito En nosotros Párese por favor Quiero orar por ti I want to pray for you Please stand No puedes dejar de orar You can't stop praying Si algo desea el diablo If there's something That the devil wants Is that you sin Y para hacerlo And to do that Si algo desea el diablo If the devil desires Is that you not pray Is that you not pray Lift your hand ¿Qué tal si lo hacemos en inglés? Yo creo que lo podemos hacer en inglés ¿Si les parece? We're going to do this all in English ¿Si les parece? Okay, en inglés Ahí lo van a leer Creo Lo van a leer en español Creo que también Yo creo que sí Okay Levanta tu mano Lift your hand I can't live without praying I can't live without praying Okay Okay I can't live without praying